Y la historia sigue, con librado y sus teclados, directamente de San Miguel el Grande Guerrero. Y la historia sigue, con librado y sus teclados, directamente de San Miguel el Grande Guerrero. Y la historia sigue, con librado y sus teclados, directamente de San Miguel el Grande Guerrero. Y la historia sigue, con librado y sus teclados, directamente de San Miguel el Grande Guerrero. Y la historia sigue, con librado y sus teclados, directamente de San Miguel el Grande Guerrero. Y la historia sigue, con librado y sus teclados, directamente de San Miguel el Grande Guerrero. Y la historia sigue, con librado y sus teclados, directamente de San Miguel el Grande Guerrero. Y la historia sigue, con librado y sus teclados, directamente de San Miguel el Grande Guerrero. Y la historia sigue, con librado y sus teclados, directamente de San Miguel el Grande Guerrero. Y la historia sigue, con librado y sus teclados, directamente de San Miguel el Grande Guerrero. Y la historia sigue, con librado y sus teclados, directamente de San Miguel el Grande Guerrero. Y la historia sigue, con librado y sus teclados, directamente de San Miguel el Grande Guerrero. Y la historia sigue, con librado y sus teclados, directamente de San Miguel el Grande Guerrero. Y la historia sigue, con librado y sus teclados, directamente de San Miguel el Grande Guerrero. Y la historia sigue, con librado y sus teclados, directamente de San Miguel el Grande Guerrero. Y la historia sigue, con librado y sus teclados, directamente de San Miguel el Grande Guerrero. Y la historia sigue, con librado y sus teclados, directamente de San Miguel el Grande Guerrero. Juan Cortés Vázquez, chica no ráñó en gachío Los uchino ya ni, saca vacina se vale